¿Cómo están amigos profesionales de la belleza? Los saluda Pedro Cuervo. ¿Qué le parece si compartimos con ustedes la aclaración ideal para mechas doradas? ¿Te parece? ¡Vamos! Aclaración ideal para mechas doradas. Mira, si nosotros hablamos de tonos dorados para mechas, ¡ojo! tonos dorados para mechas, claro, en tu mente está, ok, entonces voy a trabajar 8.3, 9.3, 10.3, ¿no es cierto? Pero si hablas de tonos dorados para mechas, no podemos dejar de mencionar también marrones dorados, porque son tonos excelentes para trabajar mechas también. Ok, pero que tienes que construirlos, lógicamente. Entonces, si nosotros queremos simplemente aplicar un tono dorado para las mechas, bueno, vamos a recurrir al 7.3, vamos a recurrir al 8.3, a recurrir al 9.3, o vamos a recurrir al 10.3. No hay ningún secreto, porque todo el mundo conoce estos tonos dorados y se pueden utilizar para mechas sin ningún problema, ok, pero cuando hablamos de reflejos, por ejemplo, de mezcla para obtener marrones dorados, ok, como por ejemplo la mezcla de 9.3 con 9.02, donde hemos visto ya en videos anteriores, y donde yo les comento que el reflejo que está pegado al punto, la coma, tiene un kilo de color, que es lo que yo le asigno, recuerden que esa es parte de mi metodología, yo le asigno un kilo de color, y cuando el reflejo está más alejado, es porque tiene medio kilo de color, es más, donde iría el kilo hay un cero, y ustedes saben que el cero significa vacío, que no tiene valor, por lo tanto, acá habría medio kilo de color, y si yo junto medio kilo con un kilo, es obvio que me va a sobrar medio kilo de dorado, porque el otro medio kilo sí se va a neutralizar con el irisado, irisado con dorado, sí se neutralizan, y voy a tener como resultado un 9 marrón, ligeramente dorado, miren que interesante, ya tengo una variación dentro del tono para mechas, porque ya mi mecha no es solo dorada, ahora mi mecha es un dorado, pero un dorado bien natural, un dorado amarronado, y luego, a la altura de un 10, también podría pensar en aplicar, por ejemplo, un 10,33, y mezclarlo con 10,2, ¿se acuerdan que yo les dije, no?, pegado a la coma o al punto, un kilo de color, alejado, medio kilo, acá tienes un kilo de irisado, acá hay un kilo de dorado, más alejado, medio kilo, por lo tanto, este reflejo es de un kilo y medio de color, y este reflejo de un kilo y medio de color, lo voy a juntar con este de un kilo, un kilo con un kilo se neutralizan, y se vuelven marrón, ¿y qué me sobró? solo medio kilo de dorado, por lo tanto, el tono que acabo de construir es un 10, un rubio extra claro, marrón, ligeramente dorado, un tono lindo para poder variar dentro de los colores que utilizas para matizar tus mechas, ¿ok? Muy bien, la aclaración de los cabellos, porque estamos hablando de lo que nos gustaría crear y aplicar, ¿no es cierto?, pero hay que tomar en cuenta que cuando yo voy a hacer mechas, voy a aclarar el cabello, voy a decolorarlo, y esa decoloración me puede llevar un 7, me puede llevar un 8, me puede llevar un 9, o me puede llevar a un 10, dependiendo, oye, a qué claridad quiero yo mi mecha, ¿ok? Ahora, no vas a aclarar una mecha hasta 8 para después trabajar con 7, ¿no? O aclarar una mecha 10 para trabajar con 7 o con 8, no, pues tienes que tratar de trabajar de acuerdo a la claridad a la que llegas, ¿ok? Entonces, los fondos de aclaración que acompañan cada una de esas claridades son, por ejemplo, al 7 lo acompaña un anaranjado amarillo, ¿ok? Como fondo de aclaración, como pigmento que arroja el cabello al aclararlo, ¿ok? Luego tenemos que el 8 es un amarillo, ese es el color que aporta el cabello, que sale del cabello cuando tú lo decoloras, cuando lo aclaras, y si aclaras hasta un 9 el cabello, aparece un amarillo claro, y si lo aclaras hasta un 10 aparece un amarillo muy claro, y a cada uno de estos fondos de aclaración le asignamos una nomenclatura, un número, le asignamos un reflejo también, el fondo de aclaración de un anaranjado amarillo sería 7,43, el fondo de aclaración de un amarillo sería 8,3, el fondo de aclaración de un 9 sería 9,03, y el fondo de aclaración de un 10 sería 10,03, por lo tanto tenemos 4 fondos de aclaración diferentes, ahora, si yo necesito lograr, porque estamos viendo como logro tonos dorados, o marrones dorados, o dorados amarronados, entonces, de acuerdo a cada fondo de aclaración, es que puedo lograr estos colores, como por ejemplo, imagínense que tenemos una clienta que solo quiere mechas a altura 7, de color o el cabello está 7, y ahí va a aparecer ese color anaranjado amarillo, pero no nos sirve, porque mi clienta quiere lo que le ofrecí, que es ese tono dorado, ese marrón dorado, por lo tanto voy a aplicarle 7,1 a la clienta, si le aplico 7,1, un kilo de cenizo se neutraliza con un kilo de cobrizo, y me queda solo ese medio kilo de dorado, pero donde va el kilo, va a quedarme un tono amarronado, entonces me va a quedar un marrón ligeramente dorado, otra alternativa es aplicarle 7,13, porque acá también hay un kilo de ceniza, que se va a juntar con un kilo de cobre, y se van a amarronar, y este dorado se junta con el dorado que ves del fondo de aclaración, y voy a tener también un marrón dorado, entonces ese tono rubio marrón, con reflejo dorado que le va a dar mucha luz, mucha luminosidad al cabello, mi clienta va a quedar feliz, ¿Qué pasa si me encuentro con las clientas que quieren trabajar sus mechas, pero a la altura de un 8? Entonces en ese caso yo puedo aplicarle directamente el 8,3, si quiere realmente mechas que se vean bien doradas, o de lo contrario puedo trabajar un 8,32, si es que lo que ella quiere es una mecha que si se vea dorada, pero no tan dorada, no tan amarilla, quiero que se vea dorada, pero como que dorada y más natural, perfecto, entonces al aplicar del 8,32, este es uno de los tonos que hay en varias cartas de colores, donde tienes medio kilo de irisado y un kilo de dorado, pero ya de por sí este tono en la carta, si tú ves la mecha, te vas a dar cuenta que la mecha no se ve dorada, se ve media amarronada, ¿y por qué? porque obviamente ya están combinados medio kilo con medio kilo te da marrón, este tono dicho de otra manera es un 8 marrón ligeramente dorado, entonces ese 8,32 que es el 8 marrón ligeramente dorado, lo aplicas al 8,3 y como resultado ya no vas a tener un marrón dorado, sino un dorado amarronado, ¿ok? mira que interesante, otra alternativa es que solo le pongas 8, si le pones solamente 8, tu resultado también va a ser un 8 dorado ligeramente amarronado, ¿ok? muy bien, luego tenemos, si aclaramos el cabello hacia la altura de un 9, va a aparecer este fondo de aclaración que ya lo vimos, que es el amarillo claro, 9,03, y podríamos aplicarle directamente el 9,3, pero eso sí, el 9,3 sobre este reflejo me va a quedar 9,3, es decir, voy a hacer que el dorado se note un poco más, pero también tengo la alternativa de poner el mismo 9,03, cosa que el dorado me queda más suave, ya depende de lo que yo desee, o tengo la alternativa de crear un 9 marrón ligeramente dorado, ¿y cómo crearíamos un marrón ligeramente dorado? bueno, tendrías que aplicar ya el marrón solamente, que podría ser aplicar solo el 9, o aplicar un 9,2,9,3 en partes iguales, y ese marrón que formaste, se va a juntar con este fondo de aclaración, y te va a salir un marrón ligeramente dorado, ¿ok? y en el caso del 10,03, puedes aplicar solo el 10,3, o 10,03 si quieres dorado, o ligeramente dorado, depende de lo que desees, y también de lo contrario, si no formar el marrón, para que se junte con el fondo de aclaración, y te pueda quedar un marrón ligeramente dorado, ¿ok? entonces tienes todas estas alternativas, son cuatro alternativas, para diferentes cuatro claridades de decoloración, y cuatro diferentes alturas en las mechas que vas a realizar, espero que el vídeo te haya servido de mucho, que te haya servido por lo menos en algo, para todo lo que sueles hacer habitualmente, en este mundo de la colorimetría, yo feliz siempre de aportarte un granito de arena de mi parte, y espero que lo único que te pido a cambio, es que por favor compartas los vídeos, recuerda seguirme en mis redes sociales, como Pedro Cuervo Academia, en Facebook, Instagram, TikTok, y YouTube, siempre estoy colgando vídeos, dos veces a la semana, así que por favor, ayúdame compartiendo, y regálame siempre un like, y nada más decirte que, recordemos siempre que el conocimiento nos da poder, el poder nos da confianza, y la confianza, fideliza a nuestros clientes, nos vemos, chau.